Un par de deportes por la UAC, donde con el ministro Mike de Mesa, acá hay elogía a Loto para Deportes, visando que tiene 40 millones de florín a bien de entrada, y hay que pasar aquí, y no hay que proyectar que hay aquí de Bermescoz. Entonces, esto es contradictorio, porque si vosotros veis esta capa de Loto para Deportes cambiando la estructura, y si vosotros veis que hay una entrada así en el alto, nos nota mucho el beneficio, el added value aquí, para que el tema deportivo. Y por aquí experienciar, si no hay que pasar aquí, aquí hay que ir de juniores en la comisión, donde los dos tímenes se rongan en Caravell, en Santa Cruz, ahora ocupan la vía de no tener sostén del gobierno, para que los subsidios, y aquí hay que cancelar. Entonces, esto es muy lamentable, porque nosotros nos dice, ¿cuándo es posible? ¿Cuándo es posible para que haya 40 millones de ganas? Y antes, el tema de fútbol, específicamente, hay la bala, hay la net, ayudando con la mantención de luz. Entonces, ¿cuándo es posible para que haya una ganas? Para que haya una criminalidad aquí en el país, aquí en el país. Nosotros nos da urgen y en el ministro aquí en el, para que haya más seriedad de sacos, pero nosotros nos dice, ¿cuándo es posible? Más, la próxima gobernación, ¿cuándo es posible para que haya una placa para que haya deporte, por por cuenta con nosotros, cada florín, nos lo usamos para invertir back en el deporte, en su totalidad. Bueno, nosotros tenemos aquí parte de resultados, con menos de gente que compra el loto en el mes, con esta visa tiene 40 millones de ganas. ¿Cuándo es posible para que haya deporte, con el tiempo que sea un millón todo? Porque hay dos cosas que se han dado en el momento. Uno, es que, a pesar de que el poder de compra, el poder de compra aquí, pues si no expresar, con esta visa, con la gente que compra el loto, que el gobierno no está confirmando, que hay un problema económico en Aruba, con la gente que no tiene poder de compra. Que, man, está visando, confirmando lo que más se está visando. Ante, ahora, en nuestra visa, con la gente que está aquí, te mostrará un reflejo, si, verdad, que la gente no está comprando el loto, pero antes, es una reflexión que hay un problema aquí en el social. Pero, de otra banda, otra vez, es contradictorio, pues si hay 40 millones con Bahaya, si, 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 si,